¡Ay, tome, tome ese pañuelo! ¡Ay, cura, a ver la hernia! Ay, cura, a ver la hernia! ¡Ay, que si tu, una, en un acudado! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 ¡Por la navea! ¡Que tienes que asistiendo, que no te le damos! ¡Por la navea! ¡Por la navea! ¡Ay! ¡Porque yo te dije guapa! ¡Porque yo te dije guapa! ¡Y con la navea! ¡Que tienes que asistir! ¡Ay! ¡Se mintieron! ¡No! 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 ¡No!